Eh, bueno, ¿todo bien, Gallo? Sí, todo bien. Bueno, ¿les podés pedir que aflojen conmigo? No, no, pueden hacer lo que quieran. Habló en serio, aprovecho que lo tengo acá, Gallo. Yo entiendo claramente toda la gente que está... que se siente malo, o que está... diciendo, ¿eh, por qué todo eso? Porque, bueno, casualmente los programas, insisto, lo que generan son empatías. Si los programas nos generan empatía, pasarían por una vida bastante insoportable. Así que lo entiendo claramente. Así que hagan cualquier cosa. Yo lo entiendo. Pero vos no me odiás mucho, Gallo. O sea, me odiás, pero no mucho. Pero no mucho. Claro, ¿qué es lo que importa? Lo de siempre, va. Claro, ni más ni menos del odio acostumbrado hacia el odio normal. Claro. Bueno, un abrazo. Abrazo.